Hoy cocinamos brochetas de salchichas empanadas los ingredientes que vamos a utilizar son salchichas frankfurt aceite de oliva, leche, sal, harina de maíz harina normal y ketchup para acompañar todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo o en la cajita de descripción primero vamos a partir las salchichas por la mitad y le vamos a pinchar una brocheta de madera en uno de los extremos en un bol vamos a poner la harina de maíz la harina normal, la pizca de sal la leche y la levadura mezclamos un poquito y añadimos el huevo un poquito batido mezclamos hasta formar una masa que sea espesita si necesita un poquito más de harina pues se la ponemos o si nos sale demasiado espesa pues le ponemos un poquito más de leche rebozamos las salchichas bien rebozadas por todos lados y las freímos en aceite bien caliente las freímos hasta que estén doraditas las sacamos y las dejamos escurrir en papel de cocina y las servimos acompañadas de nuestra salsa favorita mayonesa, ketchup la que os guste quedan buenísimas si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!